El Vino del Vino El Vino del Vino El Vino del Vino del Vino y en boca Un vino que nos da un toque de frescor muy jovial y muy fácil de ver Un vino que os recomiendo que podéis tomar con aperitivo o acompañar con estos pescados de aquí de las islas tan maravillosos Os invito por favor a que seáis percusores y invitemos a la gente a que sean consumidores de nuestros vinos de aquí de la tierra. Mallorca, Prensa Blanc, una de las variedades principales para elaborar nuestros grandes vinos de Mallorca. Saluda a todos.